Bueno, Chaco, tuvimos una linda sorpresita esta mañana, pudiste llegar a un acuerdo con el club y firmaste por un año más. Lindo, un buen gesto, así que, bueno, estos tiempos en donde por ahí se critica un poco a los jugadores por el tema de que no tienen ese amor a la camiseta que pide la gente, y me parece que lo tuyo pasó, me imagino que habrás arreglado un contrato que te satisfizo, pero me parece que haber firmado también habla de lo agradecido que debe estar la defensa, ¿no? Sí, obviamente se complicó por cosas así malentendidas, pero obvio que sí que yo quería seguir acá en el club porque fue el que me dio todo, digamos, y que por eso tampoco pedía nada importante, así que se llevó a un acuerdo y lo pude firmar, ¿no? No, le decimos a la gente que en junio ibas a quedar libre, tu paso iba a pertenecer a Buenavoz, a tu representante, y bueno, nada, lo ibas a poder negociar vos de una manera distinta, pero bueno, lo dejaste por lo menos por un año más a manos de defensa, eso para que la gente entienda un poco cómo se maneja esto, ¿no? Sí, 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 en junio ya terminaba mi contrato en defensa y ahora lo pude renovar por dos años, ¿no? Por dos años voy a estar, así que, ¿no? Muy contento porque voy a seguir en el club y bueno, dar lo mejor como siempre, ¿no? Cuando llegó Almirón, yo decía, bueno, a Almirón le gustaba jugar como el jugador de buen pie, volante central, lo es Pérez Castro, probó con Rearte, yo decía, para mi gusto, el mejor Pérez Castro que puede haber en defensa es con Acevedo al lado. Me parece que cuando Almirón se dio cuenta de esto, a ver, no es que yo descubro nada, es por lo que hemos visto, Pérez Castro jugó muy bien, vos venías muy parejo, se terminaron bien en la mitad de la cancha, y hoy por hoy me parece que lo mejor que tiene defensa en la mitad de la cancha, con Velázquez, con vos, con Pérez Castro y con el negro Cardoso, ¿no? ¿Cómo te sentís con ellos jugando? Sí, ahora la verdad que sí, me siento muy bien, digamos que es un puesto como más adelantado, pero no, me siento muy bien al lado de ellos y pienso yo que Facu en su momento no andaba bien porque no había hecho la pretemporada, pero él ahora hizo una buena pretemporada y está muy bien y pienso yo que terminó jugando muy bien también el campeonato y ahora vamos a andar bien, el medio campo sí, la verdad, está andando muy bien, pero bueno, el equipo en sí hoy hizo una buena práctica el primer tiempo, pero después nos costó mucho por la pretemporada, pero no, tranquilo porque de a poco vamos a ir ablandando para estar bien para el 26, ¿no? Bueno, ¿te falta, qué? Animarte un poquito a pegarle de afuera al área. Mira, un poquito más, pegarle, animarse. Sí, la verdad que sí, todo el mundo me dice que le pega al arco porque me cuesta mucho, por ahí por dar un paso a un compañero no le pego al arco, pero sí, todo el mundo me lo dice que tengo que pegarle un poco más al arco. Me falta eso. Gracias, Néstor. No, no.